hola cómo están mis amigos de youtube bienvenidos nuevamente a este tutorial hoy les traigo esta gallinita huevera es en yeso y la voy a pintar en pincel seco con pomeado bueno el primer paso que voy a realizar es lijar voy a fijar todas las partes que son lisas para luego si aplicar el tono que va a ser ok voy a trabajar con base ok sobre el cuerpo de la gallinita y Gracias. 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 Luego vamos con pincel seco a realizarle en todo el cuerpo de la gallina narana. Le voy a realizar de 3 a 4 capas dejando secar una capa de la otra. Recuerden de no borrar la base que ya aplicaron. Luego de que ya está aplicada la base voy a realizar pincel seco. Yo lo realicé con amarillo primario mezclando con naranja tangelo para difuminar. Gracias. Intercambiando tonos con naranja y amarillo, el naranja tangelo es un poquito más fuerte que el naranja normal y él nos dará un efecto de luz combinado con el amarillo. Gracias. 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 Para todo el proceso de la combinación de los naranjas utilicé el mismo pincel. Ahora estoy dándole luces con blanco. Gracias. 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 Ahora para la camisa voy a utilizar un lila y blanco. Voy a realizarle pincel seco a toda su camisa. Gracias. como la camisa trae unas flores yo lo que realicé fue pintar la pincel directo con fucsia lila rosado para el interior de la gallina yo quise realizarle puntos así que pinté la base de la base de negro y le realicé puntos de diferentes tamaños y colores yo la quise realizar de esta manera si ustedes quieren lo pueden hacer craquelado la parte de adentro o si quieren le pueden realizar pinceladas con flores o le pueden hacer difuminados en parchecitos depende la creatividad de cada persona. Gracias. 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 A mi gallinita lo que le hice fue pegarle encaje alrededor del vestido y dentro donde realicé los puntos le agregue resina si ustedes quieren aplicarle resina a gemelos para proteger aún mejor para proteger la pieza lo pueden realizar o también la pueden realizar escarchada. Y de esta manera quedó mi gallina yo la pinté en este tono si ustedes quieren realizar las plumas de diferentes colores también lo pueden realizar espero les haya gustado este pequeño tutorial no olviden suscribirse a mi canal si te gustó este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.